Chambiel Todo comienza cuando no hay chamba que hacer Cuando todo lo que quieres es tener una chamba para crecer Cuando chambeas algo random Sin imaginarte que algún día el mundo estará chambeando Chambeas lo que te gusta y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y empiezas a chambear Consigues una chamba y dejas de huevear Chamba con likes, chamba con vistas Viendo tu chamba en las mejores listas Miles de dólares se hacen millones Se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Chamba de plata, chamba de oro Y la chamba de diamante que es el mayor tesoro Poco lo has logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap del chambeador 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 Dor 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 El rap del chambeador El rap del chambeador Si no chambeas vete al carajo Si quieres ver tu chamba, cagado de la risa, pues mira el chambeador y hazlo de prisa, chambea el crack, chambea el fein, escucha la voz suculenta del... Me sorprende hasta donde ha llegado, de verdad la gente mira tu chamba y dice, ya me las te pasas y a veces no chambeas, y es entretenido que chambees, que me quedas. El rato del chambeador 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 Si no chambeas, f selecting chorizo El rato del chambeador El rato del chambeador el rato del chambeador Si no te gusta, ¡Andate al carajo! Con la rana René Y un pelido córlico que no chambea Y no es que yo me burle pero Me mata de la risa, tu cara me chamba Es rara la canción en la que no mencioné chamba Con tu corral de ruido y tu risa desquiciada Lentré de chambeador y tu risa del metal Las cosas que dices cuando se te lengua Ladraba tu cara de chambeador cuando te desesperas Someday we'll all be free Someday we'll live as war family In a sweet harmony Someday we'll all be free Someday we'll all be free Someday we'll all be free Gracias por ver el video.